Hola queridos espectadores, hoy me encuentro acá con Don Sebas, pues quería comentarles ¿verdad? Algunas personas que no están, o sea, están con dudas aún sobre el dinero de Don Sebastián, que qué se hizo, en qué lo está utilizando y pues otras personas han comentado que si se le entregó el dinero o no, pero déjenme contarles que el dinero se le entregó a otras cámaras a Don Sebastián porque pues él no permitió que se le grabara, pues también se respeta eso, ¿verdad? Entonces acá tenemos a Don Sebastián Don Sebastián, ¿será que nos puede hacer el favor usted de aclarar eso, de contarnos? ¿Usted utilizó su dinero y la verdad que sí se lo entregamos? Sí, es cierto, también pues las personas no van a decir mal, y usted también pues el dinero que mandaron, tal vez él también, pues él piensa mal que usted le agarró el dinero, ¿no? Pues él, el dinero voy yo también, de Don Sebastián también, pues él me mandó, pues él me mandó, pues él, pues a todos ustedes, pues el dinero a entregar, el dinero a todos voy yo, el dinero yo, como tiene un poco, como tiene, no puedo recordar, mi milco, pues yo también, pues él, lo autorizé para comprar mi veneno, y también, para comprar, todas las cosas para comer, pues de la casa también, también pues él, también, pues él, que pagué, para también, para cilindro también. Ah, el cilindro de gas. Ah, así es, ajá. Ah, que bueno, don Sebastián, me alegro bastante, ¿verdad? Que se dio buen uso al cilindro que se le mandó, ¿verdad? Sí, es cierta. Me alegra bastante y pues ya escucharon, don Sebastián, pues acá nos dice, ¿verdad? Que él utilizó el dinero para comprar abono porque tiene milpa y también lo utilizó para comprar también comidita para la casa y también compró lo que es un cilindro de gas, ¿verdad, don Sebastián? Eso nos comenta don Sebastián ahorita. Ah, que bueno, don Sebastián, me alegro. Sí, pues ahí también se van a salir, también, pues, esas dudas también, pues, lo que tiene ahí también. Sí, exacto. Ajá, también, pues, no vamos a decir, después, después, después se me hace como usted, ah, después, 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 él agarrar, no, 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 así, no, tampoco. Ajá, entonces, gracias a Dios también, después, usted me entrega eso y, pues, yo le agradezco mucho. Sí, también. Así es, don Sebastián, primeramente Dios, ¿verdad? Cada ayuda que se le mande, pues, siempre se lo vamos a venir a dejar, ¿verdad? Sí, sabe. Le vamos a hacer entrega siempre, ¿verdad? Porque así es, siempre y cuando, ¿verdad? Sí, así es. Le vamos a hacer las cosas bien y claras, ¿verdad? Ajá. Todo transparente y, pues, acá, pues, como muchas personas tenían dudas sobre eso. Ajá. Y, pues, acá espero que, pues, ya les haya quedado claro, ¿verdad? Y que Dios, Sebastián, sí recibió dinero, pero lo recibió a otras camas, fue por eso que no salió en el video, ¿verdad? Así es. Pero sí lo recibió y, pues, qué bueno, la verdad que me alegro bastante porque él, este, le dio un buen uso al dinero, le dio un buen uso porque ya escucharon, ¿verdad? En que él lo invirtió y qué bueno, Sebastián, me alegra bastante, de verdad que... Ajá, y, pues, también, después, también, después, no vamos a pensar, es, pues, yo, también, ah, ah, ya, el otro, también, pues, otra cosa mala, en Gabino también, también, pues, si le vean, ah, y, pues, también, pues, todo así como la marina, pues, usted sabe ahorita, es, pues, tiempo muere, pues, no hay en donde, pues, pues, ya, pues, ya, pues, ya lo metí en la mano, pues, después, ya, pues, tiempo muere, y, pues, se queda una, sin chance, pues. Ajá, ajá, la verdad, y, de gracias a Dios también, pues, eso, me, pues, es, me diar eso, pues, Gracias a Dios, como pueden repetir, aquí hay un par de cosas de repas para mí, como había plagas, y entonces también voy a meter la mano también. Gracias a Dios, que me diera así. También me vine para el monte, para la plaga, y el rezo es para comida, la costilla de la casa y también del cilindro. ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Así, lo que sé que es claro, es que hay que hacer la tomacita, agarrar... No, 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 ni una tampoco. Aquí se aclara, es que bueno a veces, que sí, me entregaron. Después no hice un poco mal, le compré unas cosas también. Eso está bueno, don Sebastián, y muchas gracias, la verdad que estoy muy agradecida, porque realmente usted está aclarando eso, porque ya que muchos suscriptores están con dudas sobre el dinero, y la verdad que sí se lo entregó, pero más que tras de cámaras, usted tendrá sus motivos como para no haberse dejado grabar, no se grabó esa parte, entonces, bueno, pues acá ya don Sebastián nos contó que utilizó el dinero, y qué bien, don Sebastián. Me alegro bastante, y muchas gracias por aclarar eso, la verdad, muchas gracias don Sebastián. ¿Está bien? ¿No tiene pena? Ajá, a eso que vivíamos hoy, ¿verdad, Clara? Para sacar de sus dudas. Sí, para sacar las dudas, a varias personas que están con dudas, ¿verdad? ¿Qué se hizo el dinero de Sebastián? ¿Qué no se dio el dinero cuando se le entregó? Sí, porque nosotros lo habíamos comentado en el video, el día que trajimos los víveres para, o sea, que íbamos a comprar los víveres con María, ¿verdad? Entonces, este, ya hemos comentado, dijimos, ah, tenemos mil quetzales para don Sebastián, ¿verdad? Pero, como ya no podía, o sea, usted no dijo que no quería grabarse, ¿verdad? Pero de igual manera, como dijo Tomás, nosotros respetamos su decisión, ¿verdad? Eso se respeta, ¿verdad? Sí. La privacidad de las personas, entonces, este, ya que usted, este, pues, aclaró, pues, también le agradecemos, ¿verdad? Mucho. Y también le estamos hablando, no se preocupen, de todas las cosas, pues, se puede arreglar. Sí, claro. Otros lo hicimos porque, como, pues, los suscriptores a veces dicen, oh, no te hace dinero, no te hace dinerito, como, como que se pierde, ¿verdad? Pero, gracias a Dios no se perdió, pues, después lo recibió. Y, pues, y tiene razón, ¿verdad? Porque a veces, este, ellos dicen eso, pues, necesitan ver un video o algo, ¿verdad? Para ellos quedarse tranquilos, ¿verdad? Así es, sí, sí. Y, pues, que más adelante, primeramente, Dios, ellos sigan ayudándolos, sigan ayudando a ustedes más, ¿verdad? Entonces, ahí siempre, como dijo ella, también, va, y repetimos que cualquier cosa, ayudita, nosotros vamos a venir a dejarlo siempre a usted, cuando sea realmente para usted, ¿verdad? Sí, sí, está. Está bueno, don Sebastián, muchas gracias, entonces, y, pues, nos despedimos, ¿verdad, don Sebastián? Muchas gracias. Gracias, don Sebastián. Bye, 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 bye.